¿Qué es la Fundación Eva Perón? Es una arquitectura racionalista, un estilo internacional que lo vamos a ver en edificios, en viviendas sociales. Así como hemos visto el neocolonial tardío que también formó parte de planes de viviendas de la época del gobierno peronista. Es decir que estamos haciendo un esfuerzo de síntesis pero la realidad es más compleja que como la estamos pintando en este rápido panorama que estamos haciendo. Entonces si hacemos un recorrido por la Argentina de Perón no nos olvidemos que tuvimos también nuestros ejemplos de colosalismo. Que no se llegó a concretar porque vino la Revolución Libertadora. Pero si el basamento, las esculturas del basamento, del monumento al descamisado existen. No se llegó a hacer el gran monumento colosal donde en escultura también hay algunas características que son interesantes de ver porque la escultura va a ser complementaria de la arquitectura en estos sistemas totalitarios. Es una escultura también neoclásica y erática de belleza idealizada pero donde se exalta la musculatura, donde se exalta el poder, la actitud recia que vamos a ver en tantos monumentos de la época. Interesante de analizar. Bueno, el culto a la personalidad, eso de idealizar al político que se hizo con el poder. Como si fuera una persona que nos va a salvar, de ahí viene el líder mesiánico, ¿no? Como si la salvación viene de afuera, no está bajo nuestra responsabilidad sino viene un político que arregla y resuelve todo, ¿no? No piensen que estas cosas del pasado lamentablemente todavía hay pueblos que siguen sumergidos en esta cuestión donde la arquitectura fue un elemento de propagación importante. Bueno, cuando hablamos de peronismo en realidad estamos siendo un poco injustos porque ya en la década del 30 empieza a emerger un racionalismo depurado que tiene elementos neoclásicos sintéticos que son los ejemplos de los ministerios que van a surgir alrededor de la Plaza de Mayo, ¿no? Que son grandes cajas de hormigón que tal vez nosotros los relacionamos con el Palazzo Renacentista pero yo creo que es más acorde que lo vinculemos con este monumentalismo autoritario. Una referencia al pasado clásico pero de gran escala y sintético, ¿no? Entonces tenemos numerosos casos para decir. Los planes urbanísticos que hubo en la época, tanto en Europa como en nuestro país. Toda ciudad de Italia padeció las grandes reformas urbanas del periodo musolignano, ¿no? Grandes avenidas. En algunos casos gustan al turista y a la gente. Recordemos la avenida de la Conciliaciones que desemboca en la Piazza San Pedro, que es de la época de San Pietro, que es de la época de Mussolini. La gran avenida que circunda al Foro Romano, ¿no es cierto? Y en localidades del interior de Italia se ve con mucha fuerza, especialmente en la Emilia Romagna y en las regiones cercanas a donde nació Mussolini, hubo reformas importantes del casco urbano, ¿no? Ustedes seguramente leen a Loris Zanatta en La Nación, un historiador italiano que se interesó tanto por la historia de la Iglesia Argentina, que siempre habla y en algún momento que estuve en Italia me recomendaba, vos que veas arquitectura musolignana, andate a tal pueblo, tal pueblo, tal pueblo. Porque no es solo en las grandes ciudades, sino que afectó la vida de las pequeñas poblaciones también, porque todo sistema totalitario afecta la vida íntima del individuo, ¿no? Eso es otra de las características de los sistemas totalitarios, que no se queda en el plano público de la persona, sino que se mete en los rincones más privados del individuo. Bueno, entonces, fijémonos, estamos hablando de los planes urbanísticos, fijémonos a este proyecto que salió publicado en la revista de arquitectura de la época, a ver si lo entienden, ¿no? Yo creo que lo van a poder comprender perfectamente. Acá viene la Avenida de Mayo, ¿no es cierto? No existe Mala Casa Rosada, no existe Mala Cabildo, Primero de Mayo, nada. La Plaza Colón albergaría un monumento colosal, tal vez el famoso monumento de Centenario, que finalmente no se llegó a hacer, y a ambos lados de la Plaza de Mayo, ustedes pueden ver ahora el Ministerio de Guerra, pero estaba proyectado el Ministerio de Marina, que no se llegó a concretar. ¿No es cierto? La época que la Avenida 9 de Julio se proyectaba como una gran avenida para desfiles militares, donde iba a albergar edificios estandarizados, regulados. Entonces, también tuvimos nuestra etapa. Bueno, el Ministerio de Marina, que no se llegó a realizar, también tenemos una arquitectura importante vinculada a las Fuerzas Armadas, Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? En alrededor de la Plaza de Mayo, este neoclasicismo colosal, ¿no? Que era de algún modo un eco de lo que sucedía en Europa. Fíjense la Avenida 9 de Julio, también con edificios estandarizados, ¿no? O todo, acá tienen escaneados de la revista de arquitectura de junio de 1938, que ustedes ahora la tienen a un clic cuando entren a la página de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En fin, mucho habría para hablar, son muchos los edificios que proliferaron, la Casa de la Moneda, en fin. Lo que caracteriza a esta arquitectura, el colosalismo, la rigidez, un neoclasicismo sintético. Hay edificios de distintas fortunas, algunos de más valor estético que otros, que parecen demasiado pesados. Si vamos a la Diagonal Sur o a la Diagonal Norte, algunos ejemplos quedan, especialmente en la Diagonal Sur, ¿no? Fíjense que tenemos acá, a la izquierda, Proyecto Alejandro Bustillo, el edificio Volta. Tal vez evoque vagamente al famoso pabellón que presentó Alemania en la exposición de París de 1937. Importante esa exposición, ¿no? Que si pueden ver el catálogo de la exposición de París de 1937, donde se presentó el pabellón de Alemania, recuerden esa famosa foto icónica, el pabellón de Alemania con el águila frente a la Unión Soviética, con las esculturas de Yofan, del campesino y el trabajador. ¿No es cierto? Es la misma exposición donde España fue dividido. Fue la España de la República con el Guernica y fue otra pintura mural de CERT denunciando las matanzas de la Iglesia al pabellón del Vaticano, ¿no? Entonces, una exposición universal que nos habla de ese momento previo a la Segunda Guerra Mundial y de auge de los sistemas totalitarios. Bueno, en fin, mucho más habría para decir, pero lo que no tenemos es tiempo, de manera tal que con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial desaparecen los sistemas totalitarios de un signo, van a permanecer más los del otro signo, del otro lado de la cortina de hierro, hasta la muerte de Stalin en el año 53 y cuando aparece Khrushchev ahí hablando justamente, acuñó el término en un famoso discurso del culto de la personalidad, denunciando los crímenes de Stalin. De manera tal que también en la Unión Soviética, en los años 60, hay un descongelamiento y la arquitectura, este neoclasicismo colosal, se va derritiendo y va a dar paso en forma tardía a las vanguardias también en la Europa del Este y en la Unión Soviética. Gracias. 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 Gracias.